Es demasiado común que las personas tengan vínculos nocivos o tóxicos con el pasado. ¿Saben? Es tan común que el pasado persiga a las personas, que muchos descuidan lo que está adelante por causa de estar mirando lo que está atrás. Entonces, es fuerte cuando Dios nos dice que eso es algo que Él va a cambiar cuando venimos a Él. Y al tomar una decisión de caminar por Dios, está abierta la puerta para que hagas eso, que puedas ser libre de la persecución del pasado. La Biblia dice, cuando alguno está en Cristo o viene a Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En una palabra, la vida cristiana quita el espejo retrovisor para enfocarnos en lo que está adelante. Es tan fuerte esta actitud de vida que puede transformar todo lo que hagas y puede acelerar tus tiempos a niveles increíbles. Entonces, cuando tenemos esta actitud correcta, nos damos cuenta que no nos hace bien arrastrar el pasado con nosotros. Pero podría darte miles de ejemplos, pero cuando alguien está enojado con alguien por alguna cosa que pasó antes y sigue enojado un año después, cinco años después, estás arrastrando una gocha así de hormigón con una cadena y la vida se te vuelve difícil porque arrastrar esas cosas es pesadísimo, es una esclavitud. En cambio, cuando uno entiende que las cosas viejas pasaron, uno dice, perfecto, ¿cómo me saco esa cadena? Una, simple, el alicate es perdonar y cuando uno agarra ese toc, hace así, Dios te da la libertad para que veas y corras hacia adelante despojado de todo peso. Es como que estás tratando de llegar a una meta arrastrando eso y ahora, mediante el perdón, lo cortaste y empezaste a correr libremente y lo alcanzás en tiempo récord porque ya no estás frenado. Otras veces quedan recuerdos, pero quedan recuerdos tóxicos, nocivos, son recuerdos o relaciones con el pasado que son enfermas. Entonces yo me acuerdo que yo amaba tanto a la tía Perica y después la tía Perica se murió y nunca más me pude reponer y cuando estoy y veo que alguien está hablando del futuro y digo, no, mira que te puede pasar lo que le pasó a la tía Perica y estoy atado a una persona que ya no está más por una situación que fue allá lejos y que por alguna razón yo sigo emocionalmente vinculado. Está bien recordar a alguien que estuvo y no está, pero recordarlo es honrarlo, acordarse de él, acordarse las cosas lindas, sonreírse y punto. Pero cuando lo que pasó antes está oscureciendo mi futuro es porque las cosas viejas me están persiguiendo y Dios me dice que ya soy libre de eso para poder correr. Necesito deshacerme de esas cosas con el pasado. Por ejemplo, cuando tenés que emprender algo, enseguida tu mente pone la lista de todos los fracasos que tuviste. Y a veces hay gente que ayuda y te dicta las cosas en las que te fue mal como para desanimarte de que no vuelvas a emprender algo. Y ahí es donde decís, Señor, las cosas viejas pasaron todas en hechas nuevas. Entonces, el Dios de esperanza me llena de gozo y de paz en el creer en Él. Acuérdense que Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos buenos de bendición, que le van a abrir puertas, pensamientos de un futuro bendecido. Entonces, no te ates, ni te plantes, ni te estaciones en el pasado, ni vivas con tus ojos puestos en el espejo retrovisor enorme así, acordándote toda la vida de todo lo que pasó. Disfrutalo, haz una selección de lo más lindo. Pero el mejor paisaje está adelante. El mejor paisaje está formándose. El mejor destino de tu vida lo estás dibujando ahora. Estás oyendo a Dios y estás yendo hacia donde Dios te está llevando. Así que no te ates, no te quedes, no te aplastes por el pasado. Sé libre. Si hay que perdonar, perdoná. Si hay que olvidar, olvidá. Cortá relación con las cosas viejas y aferrate a lo nuevo. El apóstol Pablo dijo esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante para agarrar todo lo que Dios preparó para mí. Así que te animo a que tomes decisiones y cada vez que te persiga un recuerdo, tomes decisiones definitivas que te abran el paisaje nuevo de tu vida. Que Dios te bendiga.